Entre los dos Tanta pasión La que nadie en esa noche nos unió Amarte así no fue un error, te juro Más y más Más te amo Sabes que nadie te amará Como lo hago yo Mi vida Más y más Más te extraño Y esa ilusión que tú me das Así te imaginé Mi gran amor Más y más vez más, entre mis brazos verte despertar, el dulce amor que tú me das, como olvidar que con tus besos me enseñaste a amar, y estar contigo hasta el final, hoy quiero gritar, que grande es este amor que llevo dentro, más y más, más te amo, sabes que nadie te amará, como lo hago yo, mi vida, más y más, más te extraño, y esa ilusión que tú me das, así te imaginé, mi gran amor Más y más, más te amo, sabes que nadie te amará, como lo hago yo, mi vida Más y más, más te extraño, y esa ilusión que tú me das, así te imaginé, mi gran amor No, 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 no Gracias por ver el video.